Hola que tal, nos encontramos en nuestro segundo video donde vamos a crear nuestro proyecto un proyecto donde vamos a poder aprender cada una de las características para poder aplicarlo en nuestro tercer video donde vamos a crear un ambiente totalmente profesional en el tercer video vamos a crear exactamente esto que ya les he mostrado en el primer video vamos a crearlo de una manera muy sencilla pero antes de ello tienen que conocer cuáles son las propiedades para hacer cada una de estas características entonces en este video nos enfocaremos en aprender estas características con un proyecto totalmente sencillo así que no hay que darle más vuelta y a darle con el proyecto si en alguno de los momentos voy a tener que correr el video simplemente vean el video para no hacer muy largo tampoco la grabación bueno me siguen, vamos a poner en crear antes de hacer esto vamos a cambiar en metros ahora si, hacemos una subdivisión ya tenemos una superficie y vamos a crear cada uno de los ambientes así que vamos a ver esto vamos a ver esto Gracias. Ya hemos creado cada uno de los ambientes y ahora lo que vamos a hacer es darle las características que corresponde, ¿vale? Si nosotros hacemos en el 3D, ya podemos ver que tenemos algo desarrollado, ¿sí? Ahora vamos a darle el cuerpo, así que vamos a modificar eso. Y tenemos una habitación y el baño, así que vamos a darle las siguientes características, ¿sí? Agregamos una puerta, clic, jalamos, agregamos una puerta. Esta puerta misma la podemos cambiar de ubicación y dirección para afuera, o sea, adentro, de un costado a otro costado. También podemos duplicarla, vamos a copiarla, vamos a poner igual una puerta para el baño y vamos a volver a copiarla. Y vamos a volver a poner una puerta dentro del cuarto, ¿vale? Para que sea para ingreso para la parte de afuera y un ingreso para la parte interna del cuarto. De igual manera, ya vamos a crear el siguiente ambiente, ¿vale? Este ambiente, vamos a verlo en 3D. Vemos que no parece una alcoba, así que vamos a reducir ese tamaño. Vamos por ello, entonces vamos a darle aquí. Aquí vemos la altura, la altura de la pared. Si tiene una altura de 280 cada uno de ellos, entonces vamos a darle una altura de 100. Le damos una altura de 100. Ahora vemos el cambio en el 3D. Ya vemos que va tomando cuerpo, ¿vale? Entonces, volvamos al 2D para trabajar. En esta sección vamos a poner una puerta más para que vean la parte de afuera. Ya está. Vamos a ponerla internamente. Ya tenemos la puerta. Lo que vamos a hacer es alguna decoración, ¿vale? La decoración que vamos a hacer, la primera que vamos a hacer es darle cuerpo a esto. Para que no se vea tan recto, vamos a darle curva. Podemos darle una curva jalando del medio. Clic ahí. Vemos en el 3D. Ya tenemos algo más atractivo. ¿Sí? Eso vamos a aplicarlo en el video número 3. También podemos hacer esto. Podemos ingresar aquí y poner una ventana. Una superficie de una puerta, ¿vale? Vamos a hacer que sea una superficie de puerta. Vamos a hacer que sea una puerta corrediza. Damos clic a la imagen y vemos que es una puerta sencilla. No. Vamos a poner una puerta de vidrio. Este es un panel de vidrio. ¿Podemos poner eso? Claro que sí. Ponemos eso. Lo podemos agrandar hasta donde nosotros queramos. Vemos también el alto. ¿Qué alto tiene? 220. Podemos poner un alto de 240, ya que la altura que tenemos es de 280. Enter. Y vemos cuál es el resultado. Ya vemos que se ve más atractivo. De igual manera, podemos poner aquí las ventanas. Podemos poner otras características. Lo que vamos a aprender, lo esencial, es a poner superficies, ¿vale? Queremos que el piso sea de un color, clic al ambiente y nos vamos a materiales. Vamos a materiales, quiero que nuestro piso tenga esa característica, le damos clic y automáticamente va a cambiar. ¿Vale? Quiero que este ambiente, le damos clic, tenga otras características. Nos vamos a materiales, clic. Y podemos poner un material marrón, si queremos, madera. Ya está. Al baño, queremos que tenga otra característica. Nos vamos al material. Podemos poner aquí. Y escogemos uno que esté para baño. Esto puede ser atractivo para baño. Entonces ya tenemos algo más desarrollado, ¿vale? Vemos en 3D. Vemos que ya se realizaron los cambios. Entonces, ya estamos realizando un trabajo atractivo. Hasta ahí tenemos algo atractivo. Pero ahora las personas van a decir, bueno, yo quiero que mi casa tenga un color, ¿vale? Quiero que tenga un color por fuera, un color por dentro distinto. Podemos hacer eso también. Y eso hay que hacerlo aquí. Damos clic a las paredes. Y en la primera materia, en material 2, se pinta en la parte externa. A veces hay un cambio. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Damos clic en la parte 2. Podemos ver en materiales. O podemos ver en colores. Si nosotros queremos ponerle un color. Por ejemplo, yo utilizo este color de aquí. Que es el Brick Salt. Podemos ponerle un color. Simplemente clic afuera. Volvemos al 3D. La imagen, el color se ha puesto por dentro, ¿eh? ¿Vieron? Entonces, vamos a clic nuevamente aquí. Vamos en el 1. Y elegimos nuevamente ese color. Ya. Listo. Vamos al 3D. Y vemos que ya tenemos la pared pintada, ¿sí? Si nosotros queremos pintar la pared interna. Ya como hemos hecho aquí. Hacemos clic. Vamos aquí. Queremos pintar el otro color. Un color rojo. Clic. Clic afuera. 3D. Y ya tenemos ese efecto de pintura. Entonces, eso es prácticamente lo que queríamos aprender en esta parte. Ya poner muebles, poner camas. Eso es totalmente sencillo. Y yo sé que, bueno, si ya tienes un poco de experiencia manejando Fluid Planer, ya lo conoces. Nosotros podemos poner aquí. Podemos poner Bedroom. Y podemos poner la cama. Jalamos. Clic. Tenemos la cama. Queremos poner otra cosa más. Queremos poner un gabinete. Ponemos. Ya está. Si queremos escoger algo, podemos poner en características. Podemos poner, por ejemplo, Televichon de TV. Nos vamos más para aquí y vemos que hay un plano, un flat. Entonces, lo ponemos. ¿Sí? Lo acercamos. Lo pegamos. De igual manera. Damos clic y vemos de qué alto a qué alto está. Para mí está todo totalmente ok. Entonces, vamos ahí. Damos en 3D. Y podemos ver que ya salió la televisión. Ya tenemos la cama. Los muebles. Las puertas. Igual ponemos los baños. La ducha. Y ya tenemos prácticamente lo que queríamos aprender en este segundo vídeo. El tercer vídeo nos vamos a concentrar exactamente en poner todas estas características. Pero aplicarla a un nivel más elevado. ¿Sí? Y vamos a hacerlo no de esta manera. Construyendo, como lo hemos visto. No vamos a construirlo desde cero. Con estas cosas. Si no, vamos a utilizar otra manera para hacerlo mucho más rápido. Y que nos salga totalmente de manera muy adecuada. El siguiente vídeo va a ser totalmente profesional. Así que acompáñenme en el tercer vídeo. Que hasta aquí queda hecho un nuevo vídeo. Un gusto. Y nos vemos en el tercer vídeo. Hasta luego. Un saludo. ¡Gracias!